Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Mauricio Leal. Finalmente, me lo vienen pidiendo hace unos dos meses, pero esta última semana los pedidos se multiplicaron. Y es que evidentemente pasó algo nuevo e importante en el caso, así que vamos a ver eso hoy y todo lo que pude recolectar de información hasta ahora, pero ya les digo que es un caso demasiado reciente y que por lo tanto, después de que yo grabé este video, después de que se edite, después de que ustedes lo vean, puede que salga información nueva. Puede que salga algo nuevo cada día. Entonces, les aviso que probablemente tengan que seguir las noticias si quieren seguir el caso, porque acá no va a estar toda la información hasta el final. El final de todo podría ser, por ejemplo, la condena y eso hoy no lo tenemos. Dicho esto, entonces, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Mauricio Leal Hernández nació el 25 de noviembre de 1973 en Valle del Cauca, Colombia. Mauricio nació y creció en la ciudad de Cártago. Era hijo de Marleni Hernández. Además, tenía un hermano mayor, llamado Jonier Leal, de quien ya hablaremos más adelante. La infancia de Mauricio, como todas, tuvo sus altibajos. Sus padres, al parecer, no se llevaban muy bien y Mauricio tuvo que crecer en un ambiente donde ellos peleaban continuamente. Pese a esto, su personalidad rebosaba de carisma y alegría. Según sus amigos y familiares cercanos, siempre le buscaba el lado positivo a las cosas. Cuando tenía 15 años, sus padres se separaron. El propio Mauricio contó que él fue quien sugirió esto, ya que estaba cansado, aburrido de sus constantes peleas. Según sus propias palabras, luego de esto, Mauricio tomó el rol de el hombre de la casa y se puso a trabajar para ayudar a su madre con la economía del hogar. La familia se mudó a vivir entonces a la ciudad de Cali. Durante dos años tuvo trabajos de los más diversos, desde canillita, es decir, repartidor de diarios, hasta vendedor de arepas. Empecé a trabajar empacando encomiendas. Trabajé de domiciliario en mi bicicleta llevando las arepas a tiendas y a supermercados chiquitos graneros. Mauricio dijo que durmió cuatro horas máximo durante ese año con varias responsabilidades, sumada la del colegio. Lamentablemente no pudo terminar la escuela secundaria debido a la necesidad de tener que trabajar. Pero a los 17 años encontró una vocación para su vida y es que comenzó a trabajar como ayudante en una peluquería o un centro de estética. Él había conocido a una señora en la iglesia que le ofreció ese trabajo, pero al principio solo hacía trabajos de ayudante o auxiliar. Es decir, lavaba el pelo, barría luego de los cortes o pasaba la tintura. Pero él estaba decidido a forjar una profesión y le dijo a su jefe que quería cortar pelo. A los pocos meses se convirtió en uno de los peluqueros más populares del local. Todos los clientes se querían cortar con él, no solo por su habilidad, sino que también por su carisma y buen trato con los clientes. Estuvo varios años siendo empleado en distintas peluquerías, hasta que finalmente se decidió por abrir su propio local. Para principios de los 2000, la peluquería de Mauricio era una de las más reconocidas en la ciudad. Era muy solicitado sobre todo por personas que afrontaban momentos importantes en su vida, como casamientos, concursos de belleza, todo ese tipo de eventos. Es entonces que quiso dar otro paso importante en su carrera y en 2006 se asoció con una de sus habituales clientas y juntos abrieron un salón de belleza en Miami. La empresa que crearon se llamaba InCommerce SA. Todo parecía ir bien y Mauricio estaba cumpliendo uno de sus sueños. Pero esto duró poco, ya que luego se descubrió que la mujer con la cual se había asociado era la esposa de uno de los hijos del fundador del cartel de Cali. El hijo era Juan Miguel Rodríguez Arbeláez y el fundador era Miguel Rodríguez Orejuela. Este es uno de los carteles de narcotráfico más importantes del mundo. Por esto fueron parte de la lista Clinton, en la cual figuran las organizaciones y personas que poseen dinero proveniente del narcotráfico. Aún se desconoce si Mauricio sabía de esta relación de su socia con el narcotráfico o simplemente fue víctima de un engaño. Lo cierto es que al estar relacionado con el narcotráfico, todas sus cuentas y bienes quedaron embargados, teniendo que cerrar su local en Miami. Pero esto no detuvo a Mauricio, quien al año siguiente volvió a Colombia. Más específicamente a Bogotá y abrió una nueva peluquería llamada Mauricio Leal Peluquería. La verdad es que poco a poco este local de Mauricio se fue haciendo de los más conocidos del país. En Colombia era conocido como el estilista de las estrellas, ya que a menudo en su local atendía gente de la farándula. Además de reinas de belleza, conductoras y cantantes colombianas. Para terminar de dar contexto a esta historia, unos cuatro meses antes de los hechos, el hermano de Mauricio, Jonier Leal, se mudó a vivir con él y su madre. Mauricio vivía con su madre desde hacía años, más bien, su madre vivía con él. Según él, se estaba por separar de su esposa y necesitaba un lugar donde quedarse unos meses hasta recomponer su situación. Por cierto, contemos un poco de quién es Jonier Leal. Es el hermano mayor de Mauricio, claro está. También tenía su propio local de peluquería, pero no era tan conocido como el de su hermano. Estuvo casado dos veces y tiene un hijo propio de unos 15 o 16 años. En los últimos meses, antes de los hechos, estuvo pasando por un mal momento económico. De hecho, su hermano no solo lo invitó a vivir a su casa, sino que le dijo que le iba a compartir las ganancias de uno de sus locales. Al momento en el que esto ocurre, Mauricio tenía un patrimonio de unos 5.000 millones de pesos. Así que se pueden imaginar que habría razones monetarias para intentar matarlo. Entonces, es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 22 de noviembre del 2021. Ese día pasadas las 4 p.m., Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron encontrados sin vida en el interior de su residencia en el condominio Arboreto, ubicado en la vía entre Bogotá y la calera Cundinamarca. En la escena estaban los cuerpos de Mauricio y Marleny en la misma cama, como tapados los dos, y la sangre se encontraba solamente en esa habitación. Además de esto, se encontró una carta al lado de su cama. Aparte de la carta, se encontraron dos elementos más en la investigación. El primero, un arma cortopunzante al lado del cuerpo de Mauricio. Y el segundo, un cuchillo que se encontró sin su hoja cortante. Todo esto, todo lo que se veía, parecía indicar que Mauricio había decidido quitarse la vida y se había llevado también a su madre por una razón que todavía desconocían. Pero el caso no estaría en este canal si fuese esta clase de noticia. Algo más había ocurrido. Ese viernes 26 de noviembre se llevaron a cabo las exequias de Mauricio y Marleny, durante un encuentro únicamente para familiares y un grupo pequeño de amigos. Esto por solicitud de sus seres queridos. Jonier dejó en el Instagram de su peluquería un mensaje el 23 de noviembre del 2021. Mi madre y mi hermanito, unos angelitos que nunca olvidaremos, solo los más hermosos momentos inundaron nuestras vidas. Gracias por tanto amor. A todos nuestros familiares, amigos y allegados, gracias por el apoyo y los buenos deseos. Y publicó estas fotos recordando a su familia. Nueve días más tarde, su hermano Jonier Leal habló acerca del hallazgo, ya que primero se había dicho que únicamente él había ingresado a la casa a través de alguna ventana o puerta que hubiese quedado abierta. Él hizo una entrevista para desmentir esto y explicar que había llegado junto con el conductor de Mauricio, que ambos habían visto la escena y llamado a la policía desde ahí. Él declaró lo siguiente. Era muy lejos de donde estábamos y al llegar allí nos conmocionamos y decidimos no tocar nada, sino dar informe a la policía. Nos recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron. Añadió que, por lo que había podido ver, la letra de la carta era parecida a la de su hermano, que cuando estaba ahí pudo ver que los cuerpos tenían cuchillos y dijo que no era el único heredero, sino que había más mediohermanos. ¿Esa es la letra de su hermano? Se parece mucho, mas no soy la persona indicada para decir que es la letra de mi hermana. Solamente la vi por los medios de comunicación. Todo mundo dice como si yo fuera el único heredero y yo tengo más hermanos. Yo no soy el único heredero de esto. Los investigadores comenzaron a recolectar todas las pruebas y evidencias posibles de la escena de crimen. Una de las primeras cosas que vieron fue la carta de despedida que había escrito Mauricio, la cual decía lo siguiente. Perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá. 24 del 11 Si bien aún las investigaciones eran muy tempranas, se tomó en cuenta la posibilidad de un suicidio como hipótesis de lo ocurrido. Las investigaciones posteriores descartarían esta hipótesis rápidamente. Si bien los peritajes de los grafólogos determinaron que la letra era de Mauricio, los detalles de la autopsia no coincidían con un suicidio. Las heridas que presentaba Mauricio no eran compatibles con esto. Tenía heridas que habían sido producidas por un tercero en medio de un forcejeo. Se observaron una gran cantidad de lesiones tanto en los brazos como en la nariz. Y además una serie de puntadas. Todo esto había ocurrido antes de la muerte de Mauricio. También se descartó la hipótesis de que fue Mauricio quien asesinó a su madre, ya que por la forma de los cortes estos habían sido ejecutados por una persona zurda. Y Mauricio era diestro. Hubo un tiempo en el cual también se llegó a pensar que podría ser un ajuste de cuentas, porque había mucho dinero que parecía no estar declarado. Ya les había dicho cuánto ganaba Mauricio por mes, y también les hablé sobre su cruce con un cartel. Así que la investigación se hizo. Una de las cosas que Luz Ángela Bahamón, directora de finanzas criminales de la Fiscaría, dio a conocer, fue que en la investigación por el homicidio se encontró un móvil que podría ser financiero. Aseguró que se encontraron movimientos inusuales y irregulares en los comercios de Mauricio y una constitución baja con unos incrementos significativos en poco tiempo. Lo que suele ser sinónimo de lavado de activos. Ella también aseguró que Mauricio Leal, al morir, penalmente no será responsable. Pero, en el hipotético caso de que haya decidido prestar de manera consciente sus cuentas para blanquear recursos, se tendría que investigar si en su empresa circuló dinero ilícito. Dentro de las investigaciones también se encontraron unos pagos de la abogada Viviana Nule Belisha, hermana de los hermanos Nule, quienes fueron condenados por el carrusel de la contratación. De acuerdo con varios informes, ella era una de las clientas más habituales en la peluquería de Mauricio Leal, pero todavía se desconoce el monto de los pagos realizados. Aunque Bahamón dice que hay 1.600 millones de pesos que se están investigando actualmente. Además, según algunos reportes, la familia Nule le habría entregado a Mauricio Leal 12.000 millones de pesos. Esta hipótesis entonces estaba presente y más allá de si en algún momento se comprueba que esto pueda ser verdad que Mauricio o alguien que tuviese sus cuentas estaba lavando dinero, igualmente no tenía que ver con este caso. En los medios se hablaba bastante del caso, también la gente hablaba. Al Jonier se le veía en la mano una lastimadura y él le contó a los medios que se había hecho esa herida en su peluquería, lo cual tendría sentido porque las tijeras son filosas y ese tipo de accidentes pueden pasar bastante seguido. Pero, al tiempo, en otra entrevista cambió esa historia a que había tenido un accidente de jardinería. Es extraño confundir estos dos accidentes, ¿no? Por supuesto que él sabía lo que la gente comentaba, sabía que lo acusaban del crimen de su hermano y se defendió cada vez que pudo. Él mismo dijo que se mantuvo con calma cuando encontró a su familia muerta porque sabía del tema. Había crecido en un lugar inseguro y le habían dicho que no tocara nada si alguna vez se encontraba algo así. Y explico esto porque es algo que se le cuestionó muchísimo. El hecho de que llegase y decidiera llamar a la policía porque sabía que era un crimen inmediatamente. Eso no es algo muy común. El 23 de diciembre, Jonier comienza el proceso para repartirse los bienes que le pertenecían a Mauricio. Quería empezar a cobrar las cosas. Todo lo que le hubiese quedado a él y a sus hijos, es decir, los sobrinos de Mauricio que él tanto amaba. Aunque, evidentemente, este detalle de repartir las cosas, de iniciar el proceso tan rápido, decidió saltárselo. Es decir, no contarle nada a la prensa. Con todo lo que venía pasando, la gente que trabajaba en la peluquería de Mauricio decidió salir de ahí, dejar de trabajar en ese lugar para Jonier. Él decía que se querían ir porque no podían trabajar sin su hermano y que no estaban apoyando su legado. Además, afirmaba que no culpaba a estas personas porque claramente no era lo mismo trabajar para él que para Mauricio y mucho menos después de lo que le había pasado. Pero, en realidad, lo más probable era que no se sintieran bien trabajando con el posible asesino de su jefe. Y es que las sospechas estaban en todas partes. Jonier tuvo, por supuesto, que dar declaraciones. Así lo hizo también el chofer de la familia que estuvo con él en la escena el día que descubrieron los cuerpos. Él les contó todo lo que ya les dije a ustedes sobre su vida. También contó que estaba viviendo ahí para cuidar de su madre. Además, dijo paso por paso lo que hizo aquel día. Por la mañana tenía que ver a un familiar y después tenía que ir al trabajo. Recordemos, él tenía una peluquería a la que no le estaba yendo tan bien como a la de su hermano. Lo último que supo de su hermano era que estaba durmiendo junto a su madre y él los dejó ahí. Más tarde, ya en el trabajo, lo llaman a él desde el local de Mauricio para preguntarle si sabía dónde se encontraba, porque todavía no había llegado a trabajar. Después de esto, es que descubre los cuerpos de Mauricio y su madre. El problema acá es que, en realidad, los exámenes forenses decían algo un poco diferente. Recuerden, para Jonier, su familia estaba durmiendo, pero los exámenes decían que habían muerto durante la madrugada. No a la mañana tenía que haber pasado desde la noche anterior hasta antes de la mañana de ese día, por lo que el relato de Jonier comenzaba a caerse un poco. Así empezó a contar lo que había hecho el día anterior, y para esto, más tarde, se usó la aplicación de WhatsApp en la que tenía audios con su hermano. Jonier había ido a una fiesta. Salió de su casa a las 6 de la tarde y mientras estaba en esta fiesta, Mauricio le pide un paquete de club social, las galletitas, que son estas. Le manda este mensaje diciéndole que si no era mucha molestia que le llevara estas galletitas. Ese fue el último audio que se envió y fue a las 9 y cuarto PM. ¿Cómo estás? Yo en un favor, solo si se puede, porque yo sé que es engorroso y de pronto hay sitios abiertos ahora o algo, o de pronto vienes ya cansado, me puedes comprar. Un paquete de galletas Club Social Integral, el paquete completo que trae varias galletas adentro, creo que tiene 13 y 9, creo que tiene 12, 12 paquetes de galletas adentro, o 9 paquetes de galletas adentro. Porfa, yo te doy el dinero acá, solo se alcanza, ¿vale? Porque no lo vas a sentir como un compromiso. Gracias. Curiosamente, había otros audios encontrados después de las 9 y cuarto PM, en los que la persona grabando decía perdónenme, los amo. La persona que hablaba era supuestamente Mauricio, asegurando que se iba a quitar la vida. Ante todo esto, Jonier dijo que simplemente dejó el paquete de Club Social en una mesa, y se fue a dormir cuando volvió. Así que no vio ni a su madre, ni a su hermano, hasta que los encontró al día siguiente muertos. ¿Y por qué no escuchó los ataques entonces? Bueno, él había tomado unas potentes gotas para dormir. Desde que se acostó, no supo nada hasta la mañana siguiente. Por otro lado, Jair, el chofer de la familia y amigo de Mauricio, prestó declaraciones de lo que vio esa mañana. Dijo que Mauricio le había enviado un mensaje por la mañana a eso de las 6 AM, diciendo que no llevara a la empleada doméstica a la casa, porque él se iba a quedar durmiendo. Así que Jair va hasta el centro estético donde ella trabajaba también, y le dice que simplemente se vuelva a su casa por el día. Que esa mañana Mauricio no la necesitaba. Ahora, había algunas cosas raras en estos mensajes. Se darán cuenta que Mauricio tenía la agenda llena de gente para atender. A ver, tenía gente importante que venía de todas partes para atenderse con él. Era una persona famosa, un estilista muy reconocido. Y su día, por supuesto, comenzaba a las 6 de la mañana. Obviamente Jair lo dejó dormir. Digo, no le iba a ordenar nada, porque tal vez tenía razones para quedarse durmiendo. Y tal vez ya había cancelado todo. Pero sí que le resultaba fuera de lo normal que se quedara durmiendo. Él no solía hacer tal cosa y no solía plantar a la gente. Más aún extraño, le resultó que no le dijera baby. De cariño, siempre lo hacía con toda la gente que conocía. Pero esta vez, por mensaje, lo había llamado por su nombre. Eran detalles que, por más insignificantes que pudieran parecer, más tarde se volvieron claves para entender el caso. Pasado el mediodía, Jair es llamado por Johnny Erleal varias veces seguidas. Es entonces que se entera que había algo mal con Mauricio porque no contestaba mensajes ni llamadas. Su madre tampoco. Así que decide ir junto a él, a la casa, a ver qué estaba pasando. Es ahí cuando el chofer de Mauricio, Jair Ruiz, se convirtió en un testigo clave. Este, en un principio, fue considerado como persona de interés en el caso. Él fue la persona que los encontró. Además, era muy cercano a las víctimas. Ahora, en realidad, encontró, es más bien, encontró entre comillas. Porque la verdad es que había sido empujado a entrar a la casa. Cuando él llega junto con Johnny Erle, este le dice que entre, el primero. Que entre, de hecho, él solo. Obviamente, Jair, quien ya sentía que había algo mal, le dice que no. Que o entran los dos, o no entra nadie. Es ahí cuando Jair se queda revisando la habitación de la primera planta de la casa, que sería en la que Mauricio dormía, en ese momento. Mientras que Johnny Erle pasa a ver la habitación principal de la casa, previamente de Mauricio, en la cual en ese momento dormía su madre. Porque se la había prestado. Entonces, la habitación en la cual la madre dormía, era en el segundo piso, y donde estaba Mauricio, era en el primero. Johnny Erle entra, organiza un poco lo que van a hacer, y dice, me voy arriba, a ver si está mi madre. Es entonces que Jair intenta abrir la habitación en el primer piso, y ve que estaba cerrada. A todo esto, por supuesto, tocando todo, contaminando la escena. La cuestión es que recuerda que hay una puerta más en la habitación que daba para afuera. Esta puerta siempre se encontraba cerrada con llave, y esto es clave, porque Jair sabía perfectamente este detalle. Aún así, intentó abrir el cuarto por ahí, por la puerta de afuera, y se abrió. Y fue entonces cuando encontró los dos cuerpos de las víctimas. Cabe añadir también que nadie más que ellos podía entrar en esa residencia, ya que el barrio privado donde vivían es muy seguro. Solo personas autorizadas entran, y para colmo, muy pocas personas tenían la llave. Hay algo que tengo que decir acá que ya he dicho en otros casos, y es que lo importante a ver son las reacciones inmediatas de la gente en este tipo de situaciones. Y entre Jair y Junior estas son muy diferentes. Jair se quiso lanzar a ayudar a ver si tenían pulso, si podía hacer algo, si respiraban, lo que sea, si podía ayudarlos al ver toda la sangre que había en la habitación. Mientras que Junior le dijo que no tocara nada, que esto era una escena de crimen, y que debían llamar a la policía. La realidad es que es difícil determinar algo así apenas se ve una escena de estas. Eso se determina después de observar la habitación y los cuerpos, cosa que Junior no podría haber hecho simplemente mirando desde la puerta. Tampoco podría haber determinado si alguno de los dos seguía vivo desde ahí. La reacción normal, o por lo menos la más común, o acorde a la situación, es llamar a emergencias para obtener ayuda. No tratarlo como si fuese un crimen inmediatamente. Es decir, lo más común cuando una persona ve a alguien tirado en el suelo rodeado de sangre es pensar en cómo ayudarlos. No en no toques nada porque vas a dejar tus huellas en una posible escena de crimen. O más bien, como lo trató, una escena de crimen. Lo que dijo Junior Leal después de ver todo esto es que observó un cuchillo o cuchillos en los cuerpos y que de ahí se dio cuenta del resto. Esto puede pasar claramente. Es decir, pudo haberse dado cuenta de que era una escena de crimen por este detalle, porque había un cuchillo todavía clavado en su hermano. Pero sumado al resto de comportamientos presentados por él, la situación resultaba muy llamativa. Jair fue descartado rápidamente como sospechoso ya que tenía una cuartada sólida de que no estaba presente en la casa de Mauricio el día de los hechos. Tampoco tenía llaves del lugar. Su testimonio fue determinante para que la mirada de los investigadores se posase sobre Junior. Además, Jair informó a la policía acerca de las actitudes extrañas de este hombre. Le pareció raro que su primera reacción, aparte de decirle de no tocar nada, haya sido decir ¿qué hiciste, Mauricio? Cuando entró al cuarto. Cuando en realidad el tema del suicidio todavía no se había visto, no habían supuestamente leído la carta ni nada de ese estilo. Entonces, ¿de dónde sacó que Mauricio había hecho algo? Jair estaba muy sorprendido por todas estas cosas. También contó que luego tuvieron una reunión con un abogado y que hizo comentarios que insinuaban que él iba a ser el único heredero de todas las cosas. Que tenía pensado vender la casa y también preguntó ¿qué pasaría con la herencia si él iba preso? Como ya se habrán dado cuenta, hay muchas cosas raras con Joniel, pero no se termina ahí. Con la autopsia se pudieron determinar varias cosas. No solo que la madre tenía una única puñalada y que la furia del ataque estaba más bien dirigida hacia Mauricio. No solo que los cuchillos que se usaron fueron de la cocina de la casa, sino que también se determinó que habían muerto durante la madrugada. Y a ver, por ejemplo, el hecho de que los cuchillos de la cocina hayan sido utilizados como el arma para este crimen ya dice muchas cosas. Como que el asesino primero que nada conocía la casa o ya estaba dentro del lugar cuando decidió cometer el crimen. No era una persona externa, era una de las tres que vivía ahí. Usualmente si alguien hubiese ido a cobrar venganza por alguna cosa o lo que sea, ya habría llevado su arma, asegurándose de que iba a poder matar a su objetivo. La autopsia también dio a conocer que esa noche Mauricio se había tomado nueve pastillas de sopiclona. Ocho más de las que tenía recetadas por noche. Y encima de esto, esas últimas pastillas se las había tomado tiempo después de irse a dormir. Habían sido todas juntas de repente. ¿Y por qué haría eso? Claro, lo estaban obligando. Otro de los elementos que encontraron fue una toalla que tenía tres tipos de sangre. La de Mauricio, su madre, y la de una tercera persona que tenía relación familiar con ellos. Si bien todo esto era suficiente para sospechar de Jonier Leal, los investigadores querían tener la mayor cantidad de evidencia en su contra antes de hacer el arresto. ¿Recuerdan que les hablé acerca de las cortadas que tenía Mauricio en el cuerpo? ¿Recuerdan que todo esto había sido hecho por una persona zurda y que Mauricio era en realidad diestro? Bueno, había una persona que era zurda dentro de su familia y esa era su hermano, Jonier Leal. ¿Se acuerdan que les dije también que Jonier había tomado unas gotas para dormir y que por eso no había escuchado nada de lo que estaba pasando, que todo ese tiempo estuvo dormido? Bueno, curiosamente, mientras él estaba dormido, su celular seguía funcionando. Al investigar el celular se dieron cuenta que ciertas aplicaciones habían consumido datos en horas de la madrugada, lo cual es raro para una persona dormida. Y no estoy hablando de datos de notificaciones, de que te llegan mensajes y por eso se consumen datos, sino datos de que estás buscando algo usando el celular, mandando mensajes o intentando comunicarte con alguien, incluso si no lo haces. Finalmente, con el testimonio de Jair y todas las evidencias que recolectaron los investigadores, detuvieron a Jonier Leal el 15 de enero del 2022, casi dos meses después de los hechos, bajo los cargos de doble homicidio agravado por el vínculo. Esto sucedió en Bogotá y lo encontraron con mucho dinero en efectivo, es decir, que tenía planeado huir y volverse prófugo de la ley. Ya sabía que lo estaban buscando. Jonier dijo a los medios colombianos, he tenido la oportunidad de hablar con mi abogado y después de seguir su consejo, he venido a tomar una decisión muy importante y personal. Acepto voluntaria y libremente todos los cargos de los fiscales y también quiero aprovechar para expresar mi profundo pesar y pedir perdón a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por lo sucedido. Yo estoy grabando este video el 25 de enero, por lo cual pasaron 10 días desde que se lo arrestó. De acuerdo con la información entregada por Luz Elena Betancourt, ex esposa de Jonier Leal, luego de que este cometió el crimen estuvo interactuando con ella como si nada hubiera pasado. Incluso aseguró que ella no estaba enterada de lo que había sucedido con Mauricio o Marleni. Luz Elena aseguró que Jonier Leal le envió un audio a través de WhatsApp en el que le decía Esa mañana después del asesinato volvió a enviarle otro audio en el que le dijo A lo largo de la mañana Leal le afirmó a ella que debía ir a buscar a Mauricio y a su madre ya que llevaban un buen tiempo en el que según él no aparecían no se levantaban o lo que fuera Fue en ese momento justamente que en compañía del conductor de la familia encuentra los cuerpos sin vida de sus familiares La ex esposa de Jonier dijo lo siguiente Volviendo a la historia en un primer momento Jonier se declaró inocente de los cargos pero tan solo tres días después en una segunda audiencia se declaró culpable Como les dije antes el caso se resolvió hace apenas unos días Todavía no hay muchos detalles de las investigaciones y de lo que realmente pasó La reconstrucción de los hechos está basada en lo poco que se hizo público más que nada basado en la hipótesis de la fiscalía Con todo esto dicho entonces pasemos a ver qué cree por ahora la fiscalía que ocurrió con Mauricio y su hermano cómo fueron los hechos Por motivos prácticos vamos a referirnos a Jonier como Leal y a Mauricio simplemente como Mauricio Leal llevaba viviendo en la casa junto con su hermano y su madre unos cuatro meses Según la hipótesis Leal estuvo durante estos cuatro meses analizando el comportamiento de su hermano y su madre y planeando cómo asesinarlos Finalmente ese día Leal esperó a que ambos se durmieran y procedió a llevar a cabo su plan Se puso guantes de látex tomó un cuchillo de la cocina y fue hasta la habitación donde dormía su madre Una vez allí la asesinó a sangre fría de una apuñalada en el estómago Luego fue a la habitación de su hermano Aquí no se dieron demasiados detalles al respecto pero se estima que antes de matarlo lo torturó durante varias horas Incluso lo obligó a escribir una carta de despedida ya que su plan era hacerlo pasar por un suicidio Luego de torturarlo durante varias horas finalmente lo apuñaló La apuñalada fue con tanta fuerza que el cuchillo se partió y quedó incrustado dentro del cuerpo de Mauricio Luego de esto reacomodó todo en la habitación de su hermano para hacerlo ver como si se hubiese quitado la vida Incluso trasladó el cuerpo de su madre a la habitación Además utilizó el celular de Mauricio para mandar mensajes de despedida a algunos de sus contactos haciéndoles pensar que era la última vez que lo verían y que esto era su decisión Hasta llegó a enviar notas de voz imitando la voz de Mauricio Unas horas después ya fuera de la casa llamó al chofer de Mauricio y le dijo preocupado que su hermano no contestaba los mensajes y quería ir a verificar si estaban bien Ambos ingresaron juntos a la casa y allí encontraron la escena que previamente Leal había armado Inmediatamente llamaron a la policía Todo lo que había pasado los mensajes enviados por Mauricio después de la madrugada incluidos los audios de WhatsApp eran todos de Jonier intentando ocultar el crimen Si bien todavía resta que termine el proceso legal se estima que Jonier recibirá una pena de 48 años de prisión por el homicidio de su madre y su hermano El fiscal del caso ha indicado varias cosas encontradas que hacían de todas las sospechas algo bastante claro Por ejemplo que Jonier era el único además de su hermano y su madre que tenían las llaves para poder ingresar a la casa que nunca se las habían dado a Jair a quien intentó culpar que además él tendría todo el tiempo para cometer este crimen que lo hizo con guantes y que a pesar de haber intentado hacer todo lo más limpio posible al momento de bajar el cuerpo de su madre para acomodarlo en el cuarto en el que dormía Mauricio él derrama una gota de sangre en las escaleras que quizá no vio u olvidó limpiar pero además tras el peritaje fue encontrada otra incidencia que llamó bastante la atención en la terraza de la casa se encontraba un trapero con señales de haber sido manipulado recientemente y junto a este varios productos de limpieza los cuales usualmente eran guardados por la empleada doméstica ella sabía perfectamente dónde estaban dónde ponerlos y qué productos se utilizaban con frecuencia en la casa aparte ella misma aclara después que Jonier no era de limpiar ni de hacer nada de la casa ni de cocinar y aclaro estos productos usualmente se guardaban en el cuarto de lavandería porque estarían en el techo también resultó extraña la escena donde se encontraron los cuerpos porque la sangre que estaba en la habitación coincidía con la muerte de mauricio pero no con la de su madre debajo de él había un gran charco de sangre dejado ahí después de ser atacado con el cuchillo sin embargo debajo de la madre no había nada no había sangre lo cual es muy extraño para su herida resulta que Jonier se había llevado las sábanas del cuarto de su madre las cuales tenían sangre y las había cambiado por unas nuevas unas limpias movió su cuerpo hasta donde dormía mauricio limpió completamente el cuarto donde dormía su madre y los dejó a los dos en el de mauricio juntos donde más tarde fueron encontrados el fiscal el fiscal del caso también aseguró que la única persona que le interesaba ser heredero de la fortuna de mauricio era Jonier y de hecho él después de la muerte de su hermano se nombró representante legal de la compañía mauricio leal peluquería SAS y con eso podía retirar el dinero correspondiente a la empresa aun cuando todavía no se había hecho el proceso de sucesión de bienes que digamos no quería esperar a que se liberara la fortuna de su hermano quería tenerla en ese momento además de que se dice que él había intentado esto o una maniobra similar antes pero que su hermano no había querido entonces a partir de eso es que se armó su propia peluquería y que desde ese momento le tenía también mucha rabia que explicaría la clase de ataque que sufrió mauricio en la cual se hacía evidente que había una especie de desquite después de empezar los trámites para hacerse cargo de la empresa hizo un comentario poco favorable acerca de que lo único bueno que salía de todo esto era que ahora los únicos herederos de todo eran él y su hermano Andrés el que está en la cárcel la realidad era que no le iba para nada bien a Jonier no era solamente que la pandemia había hecho estragos con su local sino que en general no lo manejaba bien y tenía muchas deudas de ahí partía el posible móvil del crimen de la envidia de que no le iba bien en lo absoluto de que tenía muchas deudas de la rabia que le tenía a su hermano por no darle la parte que quería del local de la peluquería aunque él ya había dicho que lo quería hacer o que lo estaba haciendo además lo dejaba quedarse en su casa que digamos todo esto nos dice que Jonier era un hombre avaro y egocéntrico una persona que mató a su madre y a su hermano con tal de quedarse con plata en lugar de simplemente pedirle dinero para saldar sus deudas no había mencionado antes al padre de los hermanos Leal porque simplemente no se hablaba demasiado de él sabíamos que se había separado de su esposa cuando Mauricio todavía era chico pero no mucho más Mauricio y su padre biológico no hablaban mucho y tenía razones para no hacerlo él mismo explicó una de las cosas que su padre dijo que no le cayeron muy bien yo soy gay y no le había contado a mi mamá ni a nadie él me decía que si yo iba a responder por mi familia y me dijo tú la niña de la casa a mí eso me dio coraje y le dije claro también se dice aunque no lo he visto confirmado en muchos medios que el padre de Mauricio en realidad murió hace ya un tiempo y esto parte de una entrevista en la cual dijo textualmente hasta el último momento de su vida sé que amó a mi mamá al 100% pero bueno esa es toda la información que tengo hasta ahora como dije antes hace 10 días que lo detuvieron así que no hay mucho más para destacar pero probablemente salga nueva información más tarde así que estén atentos estoy grabando esto desde el celular porque recién me entero recién salió una noticia de que Jonier Leal firmó un preacuerdo con la fiscalía para cumplir 25 o 26 años de prisión todavía resta que esto sea avalado por un juez pero parece ser que esa sería su condena porque confesó el crimen así que bueno hasta ahí van las actualizaciones la realidad es que este caso parece de película está lleno de celos de venganza de dinero el intento de quedarse con la herencia y encima el detalle de que un hermano era zurdo y el otro diestro hacen que parezca un thriller algo sacado de una novela así que tengan en cuenta que con el correr de los días va a aparecer más información hasta acá llegamos acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo síganme en instagram si quieren recomendarme casos porque como este los veo mucho este caso lo hice por la cantidad de mensajes en instagram que tenía contándome la historia en realidad me contaron todo y dije lo tengo que hacer así que ya saben adiós y